¡Gracias, papá! ¡Hola! ¿Qué debería jugar hoy? ¡Achú! ¡Ya sé! ¡Quiero jugar a la doctora! ¡Papá, papá, 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 papá! ¡Papá! ¡Quiero jugar a la doctora! ¿Doctora? Muy bien. ¡Hola, hola, hola! ¡Ah, bebé! Diana, esto es para ti. ¡Gracias, papá! ¡Estas muñecas son hermosas! ¡Hola, muñeca! ¡Wow! ¡Hola! ¡Doctora Cindy está lista! ¡Wow! ¿Este también es para mí? ¡Hola, doctora Marshall! ¿Estás listo? ¡Wow! 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 ¡Y este es el maletín del doctor! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! ¿Listo para jugar? ¡Alguien viene! ¡Por ayuda! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡I no feel so good! ¡Will you help me feel better? ¡Oh! ¡El maletín! ¡Está enferma! Ella tiene que ir al hospital Ya sé, ambulancia Papá, 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 papá Necesito una ambulancia No, hay problema Gracias, papá Esta es una ambulancia unicornio Estamos listos No te preocupes, Kate Te ayudaremos No te preocupes por nada I feel under the weather I think I need my vitamin star I still feel funny I think I need my vitamin star I feel under the weather I feel under the weather Can you help me feel better? I think I ate too much cake Ya sé, Rainbow Kate Comiste mucho pastel Rebel Kate ¿Estás bien ahora? Un momento Súper, estás bien Buen trabajo Me gusta ser doctora ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.